Yo quería referirme a un tema que hasta ahora, de las tres exposiciones que se han hecho sobre el tema, no me ha quedado claro, o por lo menos no se ha detallado completamente. Cuando han venido los árabes, no todos ellos han sido árabes. Han venido también turcos, de países afines, diríamos así, pero no necesariamente musulmanes. Entonces, en el trabajo que realizan ustedes, ¿cómo podrían explicarnos un poco más eso? Yo creo que la inmigración árabe y no árabe también, de otros grupos, tiene muchos capítulos. Realmente tiene varios capítulos, estamos hablando, en este caso, del siglo XVI, donde hemos leído a través de las pragmáticas que también están incluidos aquellos descendientes de judíos. El problema de las fuentes es un gran problema para el historiador de historia social de esta época. No hay otros documentos, la historia oral no se presenta, tampoco las muestras fotográficas. Es muy difícil rastrearlo, pero no se está excluyendo en este caso. Es parte de todo un contingente que también está llegando, pero que los documentos están también diciéndonos hasta qué punto podemos hablar de esto y de lo otro, no sé, no se sabe. En este capítulo primero que he presentado, porque tiene varios capítulos, la inmigración extranjera en el Perú, en realidad, es un tema bastante amplio. Sí, hay otra pregunta. Buenas noches. Sí. Mi pregunta parte en el ámbito religioso-cultural. Desde que se tiene conocimiento en que los árabes están acá en el Perú, el crecimiento cultural-religioso no ha sido muy predominante, que digamos ha habido muy poco o es que muy poco conocemos. Por ejemplo, lo último que se conoce por reportajes es de acá en Tacna, la mezquita, ¿no?, que está en un territorio muy acogedor para ellos, por lo árido y todo eso. Sí, bueno, el legado cultural árabe en realidad está tan compenetrado, pienso yo, o estuvo tan compenetrado en el mundo al andaluz, que migró a América, que es muy difícil de se entrañar y además hemos reconocido a veces como legado, digamos, hispano, lo que ya era árabe en realidad. Por ejemplo, Susana Bedoya, ella tiene trabajos sobre la influencia de la cultura árabe en la cultura culinaria en España, ¿no? Y yo le invitaría a, por ejemplo, revisar estos artículos que esta persona ha publicado en este último libro también, en la huella árabe en el Perú, por ejemplo, en las comidas, ¿no?, también en las palabras, es decir, en los modos también literarios, en los comportamientos, en las costumbres, en el traje, en la arquitectura y en la presencia física también. Hay mucho más, pero ha estado por siglos, están compenetrados por una historia por lo menos de ocho siglos ya en la península que solo ha faltado ese reconocimiento del legado al andaluz árabe en esa simbiosis que migró América. Y no es Castilla en sí, la cultura hispana es ya parte de... Entonces es un poquito difícil desentrañarlo, pero hay que reconocer esa heterogeneidad y que el encuentro fue más que entre dos mundos, ¿no? Fue mucho más, mucho más amplio y eso es lo interesante, ¿no? Que un poco abrir esas aristas de comprensión para poder nosotros también lograr una mejor identidad nacional, ¿no? Yo creo que es importante eso. Sí, en realidad, técnicamente, claro, los conversos son los judíos, se llaman judíos conversos, ¿no? Los judíos al cristianismo se llamaban los conversos, ¿no? Y los moriscos son los budéjares convertidos al cristianismo desde 1502 en Castilla y en adelante en otros reinos, ¿no? Y que se sujetan al fuero de la Inquisición también. Sí, ¿alguno? Sí, aquí... Perdónenme si la pregunta es ociosa porque escucho un poco mal, pero quería entender que la moda de la tapada procedería del uso musulmán del velo, o entendí mal, porque es un poco sorprendente que una prescripción religiosa se convierta en algo frívolo. Entonces, ¿cómo se explica esa evolución? Que me parece que también se da en España, ¿no? Sí, en España se dio. Desde el siglo VIII, aparentemente, según el tratadista León Pinelo, en su tratado, cuyo título es Velos en los Rostros, Velos Antiguos y Modernos en los Rostros de las Mujeres. Él tiene todo un estudio, porque él es coetáneo, tiene todo un estudio pormenorizado sobre el origen de, en realidad, de este traje en España, ¿no? Y también su réplica en Lima, en América. Es probablemente una de las pocas o únicas fuentes, en primera mano que se tiene para saber un poco más la historia de cómo fue que realmente esta moda caló, ¿no? Pero originalmente el uso del velo total, que era una usanza hebreocristiana, ¿no? Se vio trastocado por una nueva moda que llegó, aparentemente, hace el siglo IX, X, en España, y que penetró bastante fuerte y que era la moda del medio ojo, tapado medio ojo, que era una moda, aparentemente, de origen árabe. Entonces, esto fue muy abrazado en Castilla, en Valencia y en todo el sur de España. Por eso es que, bueno, también, según el tratadista, aquí también se abrazó esta moda y también hubieron las mismas prohibiciones que en España. Tanto allá como acá, desde el siglo XVII, hubieron prohibiciones expresas para el uso de este traje porque causaba mucha ansiedad en la sociedad altamente estamental y, digamos, segregacionista, ¿no? Sí. Bueno, ante todo, felicitaciones. El tema es súper interesante y también me motiva para un cuestionamiento que es si Lima podría representar un lugar más cosmopolita y más moderno de lo que podría aparentar a la vista de nosotros que lo estudiamos con el devenir del tiempo, ¿no? Y desde lejos, ¿no? De repente era una ciudad mucho más cosmopolita y moderna de lo que usualmente pensamos que iba a la cola de España, ¿no? Los ejemplos que tú has dado de las mujeres moriscas que parece que tuvieron movilidad social a base de también las ganancias económicas que pudieron obtener, ¿no? Las licencias que se daban las tapadas. Todo eso, me parece suponer que Lima realmente era una ciudad moderna, mucho más moderna de lo que se le atribuye con el aplativo de colonial, ¿no? Sí, era sinceramente una ciudad mucho más cosmopolita porque además en el siglo XVI hubo importantes momentos de migración a la ciudad de Lima no solamente también, bueno, el mundo árabe, quizás judío u otros extranjeros también el mismo mundo nativo americano venía de diferentes zonas muy lejanas tenemos oleadas migratorias en los primeros años 1540 de indios de Nueva España, de Centroamérica en Lima, ¿no? como esclavos que seguían el derrotero de los conquistadores porque llegaban con las huesas conquistadoras desde el norte, desde el Centroamérica Nueva España, Centroamérica hay noticias de eso también y era fluctuante Lima otro momento de oleadas migratorias a mediados del siglo, ¿no? también, pero al interior del Perú muchísimos registros de incluso indígenas de provincias que migran constantemente, constantemente por estas estipulaciones de, digamos, nuevas con el rey Toledo y la mano de obra forzosa para el labor en la ciudad de Lima, ¿no? la mitad de la ciudad que era un trabajo que tenían que hacer los indígenas que llegaban de provincias constantemente por 10 o 15 días, pues mudaba entonces hay una sensación constante en realidad de fluctuación y movimiento en Lima en el siglo XVI solamente que falta sentirla un poco más a través de la investigación es un siglo bastante inexplorado pero muy sorprendente en realidad sí, yo estoy en ese tema actualmente pero no lo voy a tocar ahora que ya sería demasiado largo bien, muchas gracias Ilana otra vez y agradecemos al público quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos el día martes en la noche se va a presentar la revista Hueso Húmero con un especial sobre literatura árabe entonces están todos bienvenidos una vez más, un aplauso para Ilana Aragua gracias 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 gracias